Te presento los cupones que llegaron hoy 7.28 del 19 en el Smart Source. Te los voy a ir presentando de uno por uno para que mires cuáles llegaron. Cuando tengas preguntas cuándo llegó el cupón, ya sabes, 7.28 del 19. Ok, miren, para la escuela, útiles, vitaminas de 2 dólares y de 1 dólar, de esta marca. Para líquidos, que ves aquí, con flays, 1 dólar en 2, este que ves aquí, para palomitas de 1 dólar. Y más útiles escolares, como puedes ver aquí, 2 dólares, 1 dólar, 1.50, vitaminas. Estas vitaminas están muy buenas, muchachas, se las recomiendo, muy buen producto. Ok, y pues aquí nada, aquí esto que ves aquí, viene siendo esto, mira. Ok, 3 dólares, 5 dólares, 3 dólares, 3 dólares. Snacks para los chamaquitos, ahora que van a ir a la escuela. Son como purino, algo así como manzana. Es más, no sé ni decir esto. Esto pues para que se compren sus esponjitas. Y este, 5 dólares, que viene siendo esto, 5 dólares. 3 y 1. Y esto, para tu pan tostado. Y este fue uno del Smart Source, ok. El otro, déjenselo muestro. Este es otro, vienen 2 libritos del Smart Source. Aquí pues nada, nomás un gatito. Comida para perritos. Miren, compran uno y el segundo gratis. O a ver, si compra uno y el segundo gratis, te ahorras 2 dólares. En este, 2 y 2. En este que ves aquí. También. Miren. También los cuponcitos. Ok, para gatillitos, para perritos. Miren. Miren, de 7 dólares en 2 productos. Ok. Muy buenos cupones para este producto. Para que limpies tu casita. Mira. Aquí nada. Para las greñas, la pintura, para que se te tapen las canas. En 2 y en 1. Mira. Este. 1.52 dólares. Ok. Este para tu carita. También, mira. Ok. Y esto. Quien no sepa que será, pero está. 1.50 centavos. Y Covergirl. Estos dos son del Smart Source. Ok. Smart Source. Y P&G. P&G. Ok. Nada va aquí. Por aquí, Pampers. Toallitas. Como puedes ver. 3 dólares. 50 centavos. 3 dólares. 1.50. 1 dólar. 1 dólar. 1 dólar. Ok. Aquí. 2 dólares para los Swiffers. Para lo que ves aquí. Mr. Cain. Compra uno y el segundo gratis. Este me encanta. Lo vamos a tratar. Nada de jabón que llegó. Nada, nada. Ok. 1 dólar. 1.50. Y esto. Compra uno y el segundo gratis. Ok. Para la pasta. Miren. Aquí hay más medicinas. O no sé qué. Antibióticos. Medicamentos. Ahí está. Ok. Para su boquita. Para que les vuela bonito. Como puedes ver. Acuérdense que los cepillos. El paquete doble. De dos. Nos van a quedar a 19 centavos. Con este cupón. Pagas 5.19. Pero te regresan 5 en Extra Vax. O Easy Viz. Al final te quedan a 19 centavos. Un paquete. En CVS. Y puedes llevar límite de dos. Las dos cupones. Vas a pagar 5.19. 5.19. Pero te van a regresar 10. Ok. Porque es límite de dos por tarjeta. Pero si tienes un cupón de la cajita roja. No. Pues súper mejor. Ok. Miren. Estos son palos de batería. Y este. Miren. Para los shampoos. Miren. Para los panteles. Ok. Aquí está otro. Buy one and get one. Ay canijo. Yo voy a usar este. Voy a dar este. Y voy a comprar productos. De estos. Y voy a dar este. Para que me quede gratis. Mejor precio. Ok. O a ver. Como le hacemos. Voy a preguntar. Que si lo puedo hacer. Lo hacemos. Y si no. Pues no. Y si pasa. Pues pasa. Y si no. Pues no pasa. Ok. Luego les muestro si pasan mis cupones o no. Ya les diré. En mis compras. Ok. Si no. Pues no. Y aquí para el head and shoulders. Para dos. Y para uno. Para los body wash de hombre. Ok. Pero eso no. Muy poco. Los cupones. Muy poquito. Los rasuradores. Ahí está. Y esto fue todo del mentado P&G. No llegó el jabón. Lastimosamente amigos. Ok. Ok. Ok.